Hola, ¿qué tal mis cracks? Monterrey de México se convirtió en el último semifinalista de la Copa de Campeones de la CONCACAF luego de dejar en el camino al Inter Miami de la MLS en el estadio BBVA, esto a pesar de que las garzas pudieron contar con Lionel Messi que se recuperó de su lesión, aunque no estuvo el hondureño David Ruiz por sanción. Los mexicanos llegaron con una ventaja de 2-1 que consiguieron en la ida en el DRV Stadium de Miami, resultado que los hacía tener la confianza de poder clasificar este miércoles y así fue, objetivo que se consiguió sin ninguna exigencia y en ningún momento tuvieron problemas en la serie. Brandon Vásquez fue el encargado de hacer el 1-0 en el marcador cuando tras ejercer una presión alta obligó al error al portero Callender que de manera increíble le regaló el gol y hacía aumentar el global a 3-1. Las demás anotaciones llegaron en el segundo tiempo cuando German Bertarame se mandó una auténtica joya de gol al momento de sacar un derechazo para poner la pelota en el ángulo. Y el 3-0 definitivo fue de uno de los referentes, cuando un centro corto fue buscado por Jesús Gallardo que con un cabezazo dentro del área definió y anotó el tanto con el que se consumó las goleadas. Le confieso algo, aposté que el Monterrey ganaba en el primer tiempo. Bueno, que ganaba el primer tiempo. Bueno, vamos a ver. Vamos a crucer los dedos que termine ganando el primer tiempo. ¿Eh? ¡Uh! Un error defensivo. Menota hacia el guardameta. No, esto, esto es el oso. Estamos hablando de Donnarumma y ya te le quito el puesto a Donnarumma hoy. Donnarumma, perdón. Donnarumma, sentite tranquilo. Mira, el error de este portero del, 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 del Inter de Miami. Óigame. El portero busca el receptor en medio y está el delantero al acecho y le entregará colocan el delantero. Este muchacho quiere fichar. ¿Quién es este delantero? ¿Quién es este delantero? Que marcó el 23. ¿Ah? Así que 1 a 0 gana el Monterrey a los 32 minutos de partido. 31, 32 minutos. Vamos. ¿Qué pasó, Pachuca? Le clavaste 6 al Piladelvia. Uso me defraudaste. Sí, hombre, mi también me defraudaste. Mañana es vos. Que viene de la América. Mañana venimos con este tema y veremos cómo queda el equipo. Y a Messi lo están moliendo ahí en el Monterrey. Es que así no puede Messi, con este muchacho regalando el partido. Sí, no. Bárbaro. Bueno, con esto ya queda libre de toda culpa el hondureño David Ruiz en el primer partido. Sí, buenas noches. Por la expulsión. Gracias, buenas noches. Por último, Diego Gómez anotó el descuento para las garzas al aprovechar un pase de Messi y rematar de cabeza dentro del área. Pero solo fue del honor y no cambió en nada la serie. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!